Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Levanto mis manos, cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sea a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sea a ti, Rey de la creación Por siempre, amén Levanto mis manos Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre, Dios de poder Dios de poder Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sea a ti, Rey de la creación Señor, por siempre, amén Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Señor, gloria y majestad Sea a ti, Rey de la creación Digno de alabar, Señor, gloria y majestad Sea a ti, Rey de la creación Gracias por ver el video.